Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a ir a ver un pequeño ranchito de un familiar de mi esposa. Y vamos a ver, dicen que hay animalitos, vamos a ir a ver los animalitos, vamos a ir a ver a ver qué hay para allá. Y esperemos que nos divirtamos mucho. Voy a estar tratando de documentarles, como siempre les digo, la mayoría de las cosas que vaya viendo. Y nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Bueno familia hermosa, y hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Aquí tengo mi guía, él fue quien me anduvo llevando a los lugares ahora. Y pues, muchas gracias por ver mis videos. Recuerda, si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye!